El seguimiento exhaustivo a una banda familiar que se dedicaba al hurto de carros y comercialización de autopartes permitió que la policía, en coordinación con el CTI, capturara a 30 personas que fueran registradas en flagrancia robando diferentes clases de vehículos en la capital vallecaucana. Un padre de familia fue el responsable de influenciar a hijos y nietos en esta práctica delictiva, convirtiéndose pronto en una estructura criminal que se encargaba de la modalidad de alado de autos para desguazarlos, comercializarlos y hasta gemeliarlos. Las autoridades también descubrieron que extorsionaban a sus víctimas a través de redes sociales. La investigación también relacionó como integrante de la banda a la hijastra del cabecilla de la banda delincuencial, quien pasó a ser su nueva pareja sentimental y ya fue judicializada. Solo en el 2020 se suma un total de 1.400 millones de pesos en vehículos que esta banda robó. La Policía Nacional también anunció que regresarán a las víctimas de hurto 40 vehículos que lograron recuperar. La policía pudo capturar en este año un total de 1.000 personas responsables de hurto en la capital vallecaucana y se han logrado recuperar 625 vehículos.